Décima versión de la Feria del Libro de Maipú convocó a grandes y pequeños en un encuentro de diversas expresiones artísticas que engrandecieron la inauguración de este importante evento que se mantendrá hasta el 6 de octubre en dependencias del Teatro Municipal de Maipú entre las 12 y las 21 horas. Tenemos la comuna de Maipú como una comuna que tiene que mostrar el liderazgo que tiene y por tanto hemos puesto empeño y la decisión de desarrollo comunitario por nuestro alcalde de poder efectivamente traer eventos de mayor calidad a la comuna de Maipú y la Feria del Libro parece también un buen momento para estos 10 años ya de historia. La poetisa chilena Elisa Ferraba, conocida en la comuna como Mamahicha, destacó la calidad de las editoriales de esta versión, comentario que comparte el alcalde de Maipú quien además reconoció la importancia de esta feria para el desarrollo de la cultura de las letras en el sector poniente de Santiago. El acceso a la cultura universalmente a las personas también es un tema de equidad en la manera que las personas tienen posibilidades en comunas como la nuestra del sector poniente de una comuna tan poblada como esta y tan diversa desde el punto de vista social el tener este espacio aquí en el teatro nos permite también hacer equidad porque uno puede transportarse con los sueños a través de la lectura y eso también es parte de la construcción de la felicidad. Le pongo un pie, me fascinó realmente, voy a ir todos los días a la feria, está importante total, por las editoriales que hay, excelente, excelente. La inauguración finalizó con la presentación de la cantante nacional Denise Malebran y los próximos días escritores como Rafael Gumusio, Hacela Lechuga y Pablo Simonetti serán parte de esta décima versión de la Feria del Libro en Maipú.